Este es el episodio número 20 de Resident Evil Village La última vez nos quedamos aquí Ay, güey, se escuchó así bien fuerte Digo, no me asusté La última vez nos quedamos aquí Subimos y subimos Atravesamos y todo ese rollo Pusimos unos engranajes y la madre Y regresamos por la madre Y nos quedamos aquí Yo me imagino que aquí va a salir un güey Porque ahí están esas cosas Si no estuvieran esas cosas ahí No hubiera ni un güey aquí Pero si están esas cosas ahí significa que hay un güey aquí Y ahí nos quedamos ayer, anoche Y pues nada, ya vamos a atravesar para allá Nos va a llevar la chingada Yo lo sé O lo saben Ah, sí, sí, sí Creo que esto es una parte del tra... Sí, ahí viene ese güey Este güey lo tiene por atrás Sí, lo tiene por atrás Sí, lo tiene por atrás Listo ¡Nueve balas, loco! Nos acabamos con este güey Maldito sea Y no nos dieron ni... Y está en azul No nos dieron ni mal Según yo tiene que salir otro, ¿no? Creo que esta es una parte de los trelos O algo así Ay, creo que no salga otro güey ahí ¡Oh, una puerta! ¡Qué duele, perros! Ya no tengo mina, loco Vale, madre Bueno Por si se dejara llegar venir otro Por acá, de este lado Pero parece que no Todo bien No te voy a subir ¡No me voy! ¡Ah, me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Estúpido! ¡Ah, perro de estúpido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche abanico! ¡Estúpido! ¡Una mina! ¡No, hombre loco! También quería hacer la munición del franco. ¡No, mames! ¿Dónde andamos ahora? ¡Sala pelota, tío! Aquí no va a salir un güey. ¿Sí o sí no va a salir un güey aquí? ¿O no? ¡Oh, no! ¿Cómo le hace el Fede? ¡Loco! ¿No? Aquí hay una palanca. No sé si subir o jalar la palanca. Y los mapas. B3 fábrica. Vamos en la B3 fábrica, dice. Vamos a dejar la palanca. La chingada. Me corro, 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 me corro, corro y me corro. ¡Oh! ¡Está subido el ascensor, viejo! ¡A huevo! ¡Guacho! Ya la podemos guardar aquí. ¡A huevo! Aquí está el tío. Mira, viejo panzón. Paragón. ¡Ah, bien! Estaba pensando en cómo pasar el tiempo. No creo. Siempre la pasa fumando, viejo. Nunca nos quiere ayudar a hacer nada. Corazón amarillo, cráneo, mecánico de cristal, son cuatro. Corazón mecánico grande. Collar. No, a veces lo podemos combinar, creo. Sí, ya es todo. Pony más pony llenarás el bolsón. Eso dicen. Pony más pony llenarás el bolsón, dice el viejo. Palabras sagradas. De Miguel Luis. No me haga caso. Espacio adicional, dice. Cilindro múltiple. Mira roja. Para la escopeta. Esta es para la pistola. Pero no entiendo qué gala es esta pistola. B61 Custom. Culata. Esa pistola no la tenemos. Creo que es esta. Sí, es esta. Pero no la vamos a comprar. No tenemos billuyo. Y aparte. No, ¿para qué queremos más armas? No tenemos munición la que tenemos. No sé ni qué chingo comprar. Vamos a mejorar. Mejoras siempre son buenas. Cadencia. Capacidad. Uy, viejo la cadencia. Un momento, por favor. No, no, espérate, espérate. Pues yo digo que esta también la vamos a mejorar. O no sé. Vamos a mejorar la propiedad. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. ¡Hocuyi, tío! ¡Hocuyi! La guardamos antes de gastarnos el billuyo. Por si no arrepentimos de lo que hicimos. Para que lo tengan en cuenta. Si quieren comprar, por si quieren, si se arrepintieron de lo que gastaron. La recargan antes de... Y ya. El pinche ruido de las máquinas. Como me paniquea, viejo. Ve, y luego dejé un montón de cosas aquí. Y... Aquí también dejé algo. Y ahí también. Y aquí. Pero supongo que podemos volver, ¿no? Esto no ha acabado. Este güey. Nomás dimos un paso y ya está afagando. Caramba, cabrón. Cabrón. Está una bambiche. Ay, está bien oscuro, viejo. Buenas. Ahí está una puerta, pero... No alcanzo... Eh, eso es agua de lo de arriba. Lo de abajo, probable. Ay, si es un... Es agua de lo de chapopote. Es caquiña. Ah, me doblé en ese máquina. Ahí es de huevo que nos tiene que salir alguien loco aquí. Y si no sale, lo vamos a dejar ciego a la roña. No, man. Ah, qué miedo a los pasillos estos, loco. Miranda cree que solo somos niños. Ah, no le importamos. No. Pasa tiempo, que no es humana. ¿Qué es eso? Me importa una mierda tu drama familiar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se escucha, viejo? Por favor, dime que no me va a salir nadie por atrás y que tengo que caminar para adelante así rapidísimo. ¡Ay, güey! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! A este güey... Ya entendí que en la cabeza también son dos. Igual, en el pecho son dos. Entonces es la misma si le damos en la cabeza o en el pecho. No sé si... Usar la revolver o no. ¡Yo, güey! ¡Yo le perro! ¡Te echan vio el machine! ¡Se va a levantar el perro! ¡Al rato! ¡A huevo! La neta creí que no se iba a morir. Eh, nos están dando muchas cosas, ¿no? En estos juegos eso significa peligro. ¡A huevo! ¡Órale, aquí hay una... ¡Oh, de pistola, viejo! ¡A huevo! ¡Oh, mami! ¡Yule! ¡Escércate, Juan! ¡Acércate! ¡Ay! 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 El franco, no sé, que el franco lo atravesaba los dos. ¡Oh, mami! ¡Masalita sea todas las balas que me pude haber ahorrado! ¡Fueras! ¿Y ahora nadie va? Pues sí. ¡Dígame la neta! ¡Dígame la neta, maestro! ¿Está grande? A ver... A ver... A ver... ¡Oh! Vamos a hacer proyectiles explosivos. Algo de chingada con los cegadores. ¡Buenas! ¡Permiso! Un panique todo ese ritmo, chingale. Una ganzúa... Cerramos aquí... Aquí todavía nos faltan cosas, mira. ¡Fucking shit! Por aquí no hay nada, por aquí tampoco. No será falta aquí... No será falta aquí... Algo no se debe de hacer falta por aquí... Será munición... No se ve nada... Su thi comele... ¿Todo? ¡Todo? Su thi comele... Su disponible ca dois... Un spi... Suh. 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 Ei lo no é cierto... Suh. Tu no es imposible. ¡FuH! Uf... Suh. Fuse. O tras. No sé si se ve una chingada Acá también nos falta Bueno, quítame esta ropa ¿Quién sabe? No se ve un carajillo No No Abajo, al lado En la parte oscura No, no No se ve ni más Oh, aquí hay algo Era eso ¡Listo! Ya podemos avanzar Otra parte de la fábrica ¡Pibole perros! ¿Por qué creo que la cagé cuando me bapé? ¡No manches! Bueno, ahí tengo granadas de tubo No salió nadie Todo bien Todo bien Vivianita, cristal grande Cristal amarillo Supongo que ya es todo, ¿no? ¡Sip! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, son cosas que caen del piso Digo, que caen al piso Al piso ¿Pasará algo si rompemos todos esos focos? ¿Está bien, rojo? No No Como que es un triturador de metal, ¿no? ah ¡Papá la madre! ¡Y si va a su de yo que quiero! ¡No como es nada! Corre, 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 corre. A huevo. Aquí le pongo un trato. No sé si eso es lo que se tenga que hacer, pero por eso estamos haciendo. Vamos a guardarlo, vamos a guardarlo. Nos falta ese de allá creo, nada más, pero aquí hay un pinche laberinto, entonces me imagino que aquí va a salir alguien, ¿no? Ah, no hay más. Acércate hijo, acércate. Ah, trencuete los viejos, eh. Eh, espérate, espérate, no, espérate, espérate, tengo otra cosa. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Hay que correr, hay que correr, hay que usar la escopeta. Ponte el otro, güey. No fallé, viejo. No, hombre, loco. Se me está acabando el piso. Ah, estúpido. Pero, ¿por qué te cubre, güey? Un gato. Me alcanzo a pegar. Pero yo también, perro. Dame otro, dame otro, güey. Toma, no se muere este vato. Listo. Pero me falta uno. Uno. Eh, eran dos. ¿Y el otro, güey? Creo que por aquí dejé una caja. Creo que eso es lo que falta, una caja. De esas que se rompen, pero falta un güey. Aquí no está. Eh, eran dos. Oh, ¿a quién se murió? Sigue faltando algo, de todos modos. Bueno, ahí no hay caja. La de ahí la agarramos. Aquí ya no hay nada. Ese basurero, ¿qué pedo? ¿Qué ya no habíamos quedado? ¿En que ya no iba a caer basura? Aquí, pues, no se puede pasar. Ah, aquí está. ¿Ah, no? Dos mil cuatrocientos de ley. Falta otra cosilla por ahí. Oh, ahí está. Ojalá que eso sea. Son de pistola. A huevo. Bueno, pues, creo que ya fue todo aquí. A ver. Vamos a ver. Si se pone azul de abajo. Ya. Sí. Ya. Sí. Chale. Todavía no podemos crearle escopeta. Oh, es donde empiecen a dar vuelta otra de estas vainas. No, la cagué. Mira, puesto la mina. Madre Dios Está bien alto aquí Buenas Ah, yo pensé que íbamos a subir por allá ¿Qué dice? Trituradora Buenas Están armados, perros Hay una pistola Y la percepción de la realidad Bien alterada, viejo Ando bélico con la pistolita A ver, ¿qué es esto? Mapa de la fábrica a nivel superior A ver Ok, nosotros estamos aquí B2, B1 No nos falta Ah, no, el B1 ya Ahí está 1F Fábrica de Heisenberg Eh, ya vamos subiendo bien rápido Quedan dos niveles nomás No sé cómo se van a poner Abrir Cerrar Aquí dice este Dice Soldat mejorados Soldat jet Ah, es el que vuela Le he acoplado un jetpack Y estabilizadores en la cabeza al soldat Su movilidad, su movilidad ha mejorado Los experimentos muestran una capacidad De vuelo limitada No puede volar largas distancias Pero puede atravesar terrenos accidentados Soldat mejorado Soldat panzer Le he pegado un escudo de aleación de aluminio al soldat para proteger El reactor del pecho Y la carne expuesta Los experimentos prueban que es invencible contra las armas de fuego corriente La armadura no resiste explosiones fuertes Necesito trabajar en algunas mejoras Ok, contra el panzer entonces son explosivos Cosa que no tenemos Excelente Puto Heisenberg Ah, pero mira Ya podemos hacer la escopeta Pero no necesitamos eso ahorita Necesitamos Explosivos Dinamita Ah, chinga de aquí qué ¿Podemos romper? No, no podemos romper No está amarillito Pero ahí parece que hay algo Que nos salga un wey de ahí, ¿no? Órale, órale Nosotros tendremos que subir Ah, creo que aquí Ah, aquí está Ah, permiso No va a salir un pinche wey aquí, ¿no? No, parece que no Maletín son Eh, ¿cuál es? Molde de bolas, dice Para que te las hagas de acero Molde utilizado para crear bolas Usando hierro fundido Ah, este es para hacer la bolita entonces Del laberinto Supongo Eh, falta algo aquí ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está esta cocinada que nos falta? ¿Dónde está? Uff Oh, manche Pinches gigawatts Están bajando, viejo Pinche internet Chinga, madre Miga, cable ¿Es un panzer? Ah, no Hombre, loco ¿Cómo está eso? Inducto de ventilación Oh, a ver Nos va a cargar el payaso aquí, viejo Pinche fábrica toda mal diseñada, loco Le tengo que reventar los pocos rojos Y ya se frega todo Joder Por poco Esa la madre La laspa, viejo Aquí hay algo Oh, era aquí Donde Se ve de allá Y aquí hay una cabrita Mira Pium A los que las busquen Ahí está una también Por si se les escapa Ahí está Sigue saliendo algo Sigue saliendo rojo Oh, ya salió Azul Ah, caray Eh, no se ve ni madre aquí, eh Primer aviso ¿Puedo subir? ¿Si bajo? ¿Puedo bajar? No, pues ahí ya es el abismo El abismo profundo Ya volvimos, perro Rose Esto, ¿tongue? Pronto Iniciará la ceremonia con tu Rose Si eso ocurre Será el fin Para tu hija Y para toda la aldea Pero tranquilo La detendré Usaré a Rose Para matar A Miranda Pobre papá Eres el único Que no ves El poder De tu hija ¿Quién es el único Quitarme a Rose? Buena suerte Con eso ¿Quién es el único ¿Nosguien la tienes, güey? Nada más Oh, mira otra jaulita ¿Cómo que no tiene nada de cajón? Cierra la cierre Cierra la cierre Otra vez la copeta Vierta viejo Explosivo Molde de llaves La del caballo Abuelo Abuelo Pues hay mucho miedo aquí No mames Estamos viendo arriba ya Parece que sí, señor Órale Ya llegamos aquí Voy a subir al tío A gusto En el elevador El viejón Ay, me ha paniqueado Si O, a O, no eh No Can Ah, si una zona Ah, huevo Y ahora para regresar Oh, es por aquí A ver si no dejé otra vez Por otra parte Bueno, ya la guardamos Y bueno Rocita Pues hasta aquí quedaría el episodio Número 20 De Resident Evil Village Ya cae en la pinche fábrica Y pues muchas gracias a los que lo vieron por Twitch Y a los que lo vean por YouTube También muchas gracias Rocita Y nos vemos y se cuidan Y aquí dice ese viejón atrás Mira, agosto El viejón mira, nomás Fumando Agosto Estoy buscando vender unas gemas Unos cristales más bien Que yo encontré por ahí Más amarillo Para hacer un mecánico Ya ¿Dónde me queda otro viejo? Hasta la próxima Creo que aquí ya tenemos que bajar A hacer la llave Así que pues vamos a bajar Al B4 Güey